Podríamos decir meses o en el último tiempo hemos conocido una serie de situaciones que han sido denunciadas a través de redes sociales, agresiones, violencia al interior de las parejas, contra las mujeres. Y estamos hoy con Gloria Bravo, que no cuenta, ahí estamos viendo justamente sus imágenes y tuvo la valentía de denunciar esta situación que pudo captar con imágenes. Vamos a revisar esa nota y luego aquí entregamos más detalles. Hoy levanto mi cabeza y después de muchos meses apunto a mi agresor, Víctor Vázquez. Ya no tengo miedo a esconder la verdad de él ya que dicen que una imagen vale más que mil palabras. Junto al video, estas son las palabras con las que la deportista Gloria Bravo decidió denunciar violencia por parte de su expareja y entrenador, Víctor Vázquez. En la publicación se puede ver cómo la empuja fuertemente con sus dos manos contra un mesón. Lo que me hizo publicar ese video fue decir basta, basta la mentira, basta la violencia en contra en este caso mía y alzar la voz. Como lo escribí por ahí hace poco, soy mamá, soy mujer, soy hermana, soy hija y alcé mi voz. Creo no ser la única, creo que soy una de muchas mujeres que sí han alzado la voz y quizá por mucho tiempo fui de las más que no lo hicieron. Debemos dejar de esperar que maten a las mujeres, debemos dejar que solamente se alce la voz cuando casi la mataron o la encontraron descuartizada o pasó algo peor. Hacemos pedazo a las mujeres muchas veces por redes sociales sin saber por qué. La poca empatía que hay me da mucha pena. La relación de Víctor y Gloria comenzó hace 10 años, tiempo en el que no solo se convirtieron en padres, sino que además él era su entrenador de artes marciales mixtas. Según cuenta Gloria, la violencia física y psicológica habría comenzado hace 7 años. Pero es recién el año pasado cuando habría decidido hacer la denuncia y llevar el caso a la justicia. La verdad es que es un proceso lento, yo no me daba cuenta, yo siempre lo justificaba, el hombre así siempre pide perdón, este tipo de agresores siempre logran como evadir cierta responsabilidad. También estaba muy enamorada de él, tengo un hijo chiquitito, entonces uno prioriza ciertas situaciones y uno no quiere verse expuesta tampoco en nada malo. A mí me costó muchos meses tomar la decisión incluso de ir a ver el tema de la pensión, las visitas, porque me daba vergüenza. Me costó mucho levantar la cara, además como yo soy deportista de artes marciales, peleo, mucha gente sabe eso. Admitir que no fui capaz tampoco ni siquiera de llevar a cabo lo que yo entreno, porque ya era una circunstancia personal, también tiene un costo grande para mi carrera deportiva. Entonces me demoré muchos años por muchas razones, pero básicamente por miedo. Lo que vemos en el video subido por Gloria Bravo es una triste realidad que representa lo que viven muchas mujeres en nuestro país, pero que por diferentes motivos no se atreven a denunciar. Hay que recordar que las víctimas de agresión se demoran en promedio siete años en hacerlo público. En este caso quisimos obtener la versión de Víctor, pero nos señaló que no quería referirse al tema, que estaba en manos de sus abogados. Sin embargo, esto fue lo que publicó a través de las redes sociales. Bueno, después de tantos dichos con diferentes opiniones, hasta que esto se rompió por el lado más frágil, lamento mi reacción hacia Gloria ese día. Fue de rabia por verla con un alumno en un acto de infidelidad, pero es más triste también el saber que siempre fue así. No quiero expresar detalles de nada a nadie. No voy a exponer ni fotos, ni videos, menos correos de ella. No quiero perjudicar a la que es la madre de mi hijo. No puedo decir nada de sus respuestas. Creo que se deja entrever la frialdad que tiene con respecto a la situación. Vuelvo a decir, la imagen habla por sí sola. Que él responda que yo hice esto, que yo hice esto otro, que yo me lo merecía, que esto que él ya sabía. Él, cuando se vaya a dormir, él sabe lo que me hizo por años. Él sabe que no era un buen marido. Él sabe que me trataba mal. Eso aquí él lo sabe, porque yo no estoy inventando nada. Sin duda, lo que tuvo que vivir Gloria es una realidad que preocupa, donde la justicia tiene mucho que decir. ¿Por qué siguen existiendo mujeres que justifican la violencia? ¿Qué falta para que la agresión en la pareja se acabe y podamos decir ni una menos?